A bailar y gozar, cosa sensacional, celoso brinque Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar Este ritmo que suena aquí, este ritmo que suena allá Se baila en todas las fiestas, es un ritmo sensacional Toda la gente no está bailando, es un ritmo muy singular Lo bailan hasta los niños y todo aquel que le quiere entrar Suavecito, suavecito, negra No te confundas, la sensacional Y ahora voy a explicar, como lo deben bailar Y ahora voy a enseñar, como lo deben gozar Dos pasos para adelante, dos pasitos para atrás Dos pasos para la izquierda y dos más para la derecha Quebrando bien la cintura al ritmo de este compás Mueve la cadera de aquí pa' allá Mueve la cadera de aquí pa' allá Mueve la cadera de aquí pa' allá Mueve la cadera de allá pa' acá Mueve la cadera de aquí pa' allá Mueve la cadera de aquí pa' allá Mueve la cadera de allá pa' acá Mueve la cadera de aquí pa' allá 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 Mueve la cadera de allá pa' acá Y en Cantemaco Veracruz ¡Como lo goza! Mueve la cadera de allá pa' acá